Esto es algo que me ha costado, porque siempre he dicho que yo no creo en los partidos políticos, pero sí creo en la propuesta de Andrés Manuel, sí creo en el trabajo que están haciendo las bases, sí creo en la gente que se está organizando y creo en ese proyecto. Yo más bien creo que después de ver todo lo que hemos hecho, hemos hecho marchas, plantones, vigilias, para que los periodistas les respeten la vida, para que no sigan más feminicidios, para que no haya hasta violación a los derechos humanos, pero que realmente quedan marchas en desgaste y que no hemos logrado mucho, que nos da mucho trabajo lograr, pero hay que mover mecanismos. Entonces veo que es un espacio que lo debemos de utilizar nosotros, los luchadores, la gente que verdaderamente sabe de la lucha, de las necesidades de la gente, de la gente que salió, porque las protestas no vienen por gusto de caminar en el sol, cada protesta viene por una necesidad. Entonces nosotros que sabemos estas necesidades del pueblo, porque nosotros sí las vemos, nosotros sí lo sabemos, es por eso que me sumo y digo vamos a utilizar este espacio para apoyar al pueblo. Por eso te digo, el pueblo sí vendrá conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!